Que onda gente, que creen, tenemos muy malas noticias En primera, tengo que lavar el tanque, para el que no sepa que es tanque es donde almacenas tu agua Para los que sepan pues chingonerias Y la segunda noticia muy mala es que mis tenis estan mojados Huelen culierisimo, neta que huelen horrible Se me mojaron el dia viernes, hoy estamos al lunes No los he secado porque pues no hay sol Aprecien que no hay sol, no hay nada de sol Y pues dios mio no se que hacer Lo bueno que tengo otros para llevármelos porque también tengo que salir Pero hashtag pride for mis tenis Que se sequen por favor solecito solecito calientame un poquito hoy y mañana y toda la semana No pero si esta de pinzolazo ya después me va a dar calor Pero bueno ahorita voy a lavar el tanque Y por favor que se sequen a la verga mis tenis Like y ahí nos vemos chiquitas Bye